de todas partes del mundo en el lado derecho y el mantenimiento del ser humano del trabajador que trabaja todo el estilo, acá en el parque y lo que también les quería decir esta parte de costa para hacer esto creo que es algo y esto no se puede tomar nomás en foto, yo creo que para todos mis amigos los quiero mucho de donde viene la comida china el mandarin chicken los pasitos que hay aquí que se les explique y como siempre aquí toda esta belleza están en estas casas la naturaleza te habla es imponente la belleza que se llama el Colum Park quiero que vean es imponente las brasas la de fin de ver lo imagino ¿no? claro se siente mucha emoción nos vemos ya de años que tienen como podrás ver bye bye adiós en la mañana a hacer ejercicio son unos rascacielos mira mira las paredes allá arriba mira están los helados y seguimos aquí unipaz Hong Kong here, central pier es la bahía de Hong Kong una inmensa luna estamos en Hong Kong con la barra con la velocidad está rápido hola hola ¿cómo estás? porque él era un hombre muy aventurero he buscado a Luchito Lidera por eso no sé si no no sé si no Hong Kong es una de las bahías más grandes de Hong Kong es una de las bahías más grandes de Hong Kong es una de las bahías más grandes de Hong Kong es una de las bahías más grandes de Hong Kong es un puerto un pequeño donde está la librería tan grande wow acá es una familia de Hong Kong Gracias por ver el video.